muy buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y obviamente traigo más aquí bueno obvio no no sea obviamente no pero traigo más aquí que me encanta y que está hecho a mi estilo ok usando mi mente de feri como queremos que llevamos dos copias pero llamado a mi estilo yo creo de hecho lo comenté más de una vez que te feri es una carta que no va en mazos de control no tal como lo digo van mazos sobre todo bueno porque puede ser mi gran sino que puede ser mi gran chino mejor dicho que sean rampeo pero rampeo puro como éste ok una band ramp de frente en 43 copia entre a muy muy bien y por qué porque tiene que interesar tus y bueno para eso que quieres es en general rampear así es simple tenemos para enderezar yo metido por ejemplo aquí anillo duplicador podría admitido lo viene siendo en este caso la bolsita que había acordado que era eso básicamente una bolsita creo que era una bolsita de como se llama esto hay una bolsita sería una bolsita que se llama una mochila algo así que cuando jugabas insta un sorcería o alguna infraestructura de prensa un contar encima y podría romper encontrar encima girarlo y el canal maná de bueno maná incólogo en ese caso de la humana de cualquier color pero vamos tres colores son más importantes y aparte de mí tenemos para enderezar obviamente tenemos en realidad tenemos en realidad raíz espiral lo siento mucho que me traba aquí un montón en realidad raíz espiral y para enderezar cualquier tipo de bicho que queramos ok está muy bien el tema de feri por ejemplo porque es que ahora vamos a ver el potencial que de verdad tiene en el campo de batalla en serio y bueno pues aparte eso una bandra muy concisa muy sota caballo rey tenemos un montón de cartas las que queremos rampear y tenemos herramientas para ello un mazo como dicho bueno creo que dicho más de una vez pero este en esta versión es excesivamente caro de como niños lleva mucho ponen en míticos muchos raros así que bueno pues eso lo mejor para empezar este mazo no es lo adecuado pero para seguir creenme que se va a dar un muy buen resultado ok operaciones eso espero vamos a ver qué tal va el mazo lo comenté ya en otro vídeo anterior está un poquito cambiado como dicho antes pero te cuente ya no en un vídeo anterior así no me falta comentarlo y eso vamos a ver qué tal va está bueno pues maravilla porque a mí me entra por los ojos bastante bien ok me gusta la mano no está mal tenemos aquí bueno pues para robar tenemos rampeo 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 más cargas de zika y bueno por si queremos hacer algo no aparte incómito bueno en un combino sinergia aunque está bastante bien es no muy bruta pero que no estaba la verdad está ahí ok es un detenido bastante bueno que por ejemplo con el duplicador ponemos contadores sobre el propio bueno pues el anillo duplicador y al comienzo nuestro mantenimiento si tenemos ocho si tiene ocho más contadores ponemos ocho anillos duplicados podemos copiar estos anillos con cargas de zika en lo cual mola bastante ahora no dice que nos mola bastante de hacer tierra verde extremo de juego y remover que no juegan mucho remover porque necesitamos el rampeo si osillo que promesa este vídeo que sobreviva vale sacar la rara sacar está muy rara verdad que la juegue no he visto con esa carta en mi vida pero venga adelante ok básicamente primera no puede poner cualquier día solamente cualquiera en el top o sea me parece bien no una mala carta en general pero de retrospectiva por tres pero no ha visto guardar mi vida verdad ok hace mente la misma bien hice bueno guardiente ok no para que no encima al bicho no está mal aún así creo que voy a dejarlo vivo por el tema de que prefiero rampear me ahora mismo ok luego lo mataré pero por ahora me rampeo que es mejor si tú no puedes incluso te feri mirar el potencia que creas y yo te feri por cuatro más y también el turno hace cualquier cosa y bueno me he dicho sobreviven puede ser te feri por cuatro manas enderezar tierra y artefacto y bueno pues cargarme por ejemplo guardiente pegar de dos es simple ok pero veis que el potencial de ese de feri reside en el rampeo y eso mucha gente dice no esté creciendo para control yo no entiendo todavía muy bien la verdad cuando yo creo que tienen potencia sobre todo para control o sea pero para control no he dicho al revés para que no tienen potencia para control sino para rampeo mejor dicho aquí incluso creo que voy a hacer a un aplicador y bueno pero va a ser así agrega dos manos no agregó más blanco y algo blanquito y ya cuadran y ubicador si quiero interesarlo adelante ahora no me importa mucho el año ubicador sea el segundo año duplicador no importa mucho así que si quiere darle que le dé no como él quiera la verdad yo sólo sé bueno que voy a jugar esto está bien tercero a la mano vale y bueno pues supongo que es cada cual quiero estar de banquillo un contento de comillas menos me conviene me conviene conviene vale no creemos el turno no me da cuenta ni capaz al turno no tengo ni no tiene ni puta idea tío no me da ni cuenta la verdad a ver tiene mismo él sería juega esto será un cuatro cartas en la mano cuatro cartas por ahora vale se lo carga perfecto y se transforman en 4 4 4 4 4 obviamente va a morir tierra no está mal entregada por cierto es la puta de aquí pero bueno en realidad no está entregada la verdad no está muy grande sea un turno mucho mejor pero bueno queramos hacer que la misma estos dos contadores que lo voy a pasar de jugar me la me lo cargo el punto y va a decir que no tiene tantas cosas en la mano se no tiene tampoco una cosa increíble no tiene tantas cartas ni tiene tantas cosas así que bueno creo que la partida no va mal para nosotros sería mejor jugar teferi interesado cual incluso cargadas y habría que verlo pero vamos bien lo bueno que cuando consigamos hacer la habilidad si conseguimos hacer habilidad de anillo duplicador en este caso podemos cual turno a esta de una lo que es muy simple ok en su manteni bueno antes de robar en su mantenimiento claro en tuyo hace eso perfecto por dos manas no es mal no toma la carta a ver si que siento que eso no se juegan ha visto nada de juego pero oye que no está mal ok que puede llegar a verse el cementerio no les falta no hice dragón es por cierto está jugando por esta carta de aquí sobre todo y a ver qué más me jugaría no es que combina con este control es una especie de combo ahí raro una especie de sinergia rara pero bueno a ver qué más hace por tres manas algo importante mi idea por cierto suscríbete ok te dejaré que nada de ti para poder hacer clic y suscribirte en un piso ok tú no quieres más dos como estos que son tier 1 y que están muy bien para arranquear y bueno pues ahí me das una gran alegría vamos a hacer vamos a hacernos al plan de hacerte ferie de cuatro mucho antes en del estar incluso de rampear mucho más si queremos saber sea que no tiene mucha importancia pero rampear a saco que creo que voy a hacer enderezo enderezo pero a ver no tiene que hacer el objetivo en la criatura no hasta una criatura activo y hasta una tierra objetivos y el calor para que va por orden está bien está bien ya no lo he visto más no lo he visto más enderezo esto envío cero y a la tierra en la tierra de cualquiera de ellas no importa a mí de duplicado de nuevo tenemos ya seis manas y de manas entre comillas para guardar uno extra y poco a poco y vamos tomando la ventaja con ello tiene su emblema con durante durante el paso de enderezar de cada ponente en el reto todos los permanentes que controlas y durante tu turno por el tema de que es tan grande el de ferie a ti en tanto texto que que no lo sé y cuando tu paso final supongo el día no para chupar el tp y hay de 6 200 perfecto contaré más turno extra claro lo mismo lo que queda pueda jugar o no cargó de cica pero fue sin el turno pero el turno extra cuanto antes lo fue mejor a mí perfecto más contadores perfecto y bien y bien y bien el nivel de cuerdos al 50 la tierra claro pone en contra tierra disputada disputado en grande crea encontrar tierra quiere encontrar a tierra pero no ha sido el caso hostia si es que hay una de valor en estas cartas flipante es flipante el valor que hay en estas cartas ahora mismo o sea todas nos sirven literalmente de que me divin 3 0 a ser una de ellas y otra de ellas quizás va a ser tú no está atacar festival o de ferie para el turno extra a ver que también si acierto no acierto no pero va a ser tú no extra problemas por ahora voy a pegar a no me tengo que quiero pegar quiero que lo siento quería pegar quería pegar ok estaba ahí quería pegar ni duplicador tiene cinco contadores ya tiene dos bueno cuando se llega a 8 sí que siento que poco a poco podemos sacar la ventaja de ello podemos ya bueno pues es por sacar los otros ocho anillos no es una mala carta la verdad no ha visto casi nada de juego pero no es una mala carta si tarda pero al final que otro que está rampear no para otra cosa así que su función y la comete a mí me gusta la carga voy a hacer el carril de sí que no es el turno extra por menos por ahora yo siento no pero el pecado primero sigue cierto que no me importa en la mano adelante y ok ponen eso en su mano esto me da a entender que lo quiere jugar en su turno que a poner tokens claro ya tiene sentido lo aquí lo que hay que hacer e intentar devolver la mano como sea esa carta si por ejemplo logramos en el turno se tapen y en el turno estemos libres podemos hacer turno extra sea mantenimiento mío pondría cuando contras tiene tiene seis creo que podría salir muy bien si así hace lo que va a hacer creo que va a hacer lo que va a hacer no que va a jugar eso ese chico gigante si creo que va a hacer eso podemos creo que gana la partida incluso sacar ventaja de ellos turno extra venida contras a lo tener contras seguramente cuando está interesado de dos manás tendrá counter pero voy a intentar comentar a contras a lo claro que es lo que me queda que hay que le haga bueno se resuelve hostia posar el suelto tío se yo estaba rayadísimo porque cree que no se va a resolver ni nada pero se ha resuelto vaya por dios ha resuelto tío joder qué suerte perfecto eso me da mucho mucho tiempo tiene mucho tiempo increíble creenme que me encanta tú no extragaron como he dicho antes pero algo salvo voy a nuevo pongo los ocho anillos ahí está y tengo un montón de maná pero un montón de maná un montón de verdad y concede fuera es que me estás contando es que puede incluso pillado tu turno extra con la lluvia recuerdos y hacer tu turno está básicamente me encanta el resultado me encanta como haremos otra partida y a ver ahora cómo quiere ir el mazo bueno una mano aquí un poquito un poquito bastante bien no tenemos turno 1 ni turno 2 sería tener paciencia y esperar creo que quedan la mano pero esta carta es muy buena tiene un potencia muy grande por el tema de que te puede rampear y te puede pero filtrar el turno anterior no no la partida anterior si no hubiéramos tenido maná blanco hubiéramos ha perdido pero gracias a este anillo duplicador bueno pues todo dijimos en una carta sin duda y bastante infravalorada la verdad bastante 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 vamos contra de winnie puede ser white winnie por los sagros seguramente hay que verlo y te encontremos pero una paliza muy buena verdad me encantado y te controles de dragón podrán ser bueno mejor dicho no y ha sido gracias a esta jugada esa jugada que he calculado por fin jugados o bien no que ha calculado que va a jugar en su turno y bueno pues gracias a ello se ha visto todo esto dice encantar jugador en cuanto a maldiciones y en ciento campotea elige un nombre de carta vale al jugador encantado le cuesta dos más lanzar hechizos con el nombre elegido y siempre que la ceba les va a elegir a mejor olidas con el canto para o elige el troll pero es que dice algo de esto seguramente seguramente cree que juega que juegue yo estompeo ya porque lo normal no siempre nos espera con este mazo vamos a borrar así que es muy fácil que va queréis una carta que no tiene que ver la de probador ahí tenéis ahí tenéis por ejemplo lo que dije ok teniendo que vamos estompe gracias a la tierra este pequeño detallito podemos la partida quién sabe lo puede darnos la partida si te voy a robar tierras también quién sabe bueno no es una mono blanca una mono white pero no es una web winny creo que no es una web winny creo que aparece más una taxis un amor white taxes que otra cosa ok para que hacía esto dice que en rebatir uno perfecto en cuanto entra campo de batalla y siempre que se haga de día a la noche para mí las cuatro primeras dos hechizos no habría que jugar ningún hechizo para que se hiciera de noche que puede pasar no puede pasar yo quiero dar martir así estoy rano tierra aquí como un caro no digo en serio me duele tela a mi duplicador perfecto bueno para amontonar contadores no mejor dicho y a ver si contestaría mejor al menos todos no sean no lo sé muy bien pero tendría que verlo claro perfecto en una taxa en una mano white tax es muy subóptima en mi opinión yo creo que esto puede ganar nos pero bueno a ver tampoco eso me tampoco voy a confiarme obviamente me cuesta dos manas más hacerle target a sus bichos o a él a la cara lo que hay bueno a su bicho me cuesta dos manas hacerle target claro y bueno pues hacerle a la cara target de hacerle al jugador me cuesta más tiene menos o algo perfecto sería en este caso hacer preferir por mi parte uno no es para ahora jugar día del de nunca invierno más todos que uno más uno perdón enderezo que se viene de estar cualquier andrés por si acaso el turno y parante es más poca broma es de verdad que no es tan 21 ni tampoco están las listas ni nada es un mazo que estaba en la vida en su momento antes del mundial durante el mundial pero claro no se vio más sin embargo es más tiene un potencial increíble porque porte feri lo que gracias a te feri te feri no es de control lo diga en serio te feri no vale para control de feri vale para el ram por ejemplo estos turnacos muy buenos acabamos de hacer que como dicho juego te feri enderezado lo proteico no por así decirlo estos turnos son de ram ok no este control se ha defendido es para control para jugar ramp y así de simple de sacrificar de obviamente por cierto tiene descarta en la mano solamente nosotros como si tuviéramos una pero a ver que te diga ahí está ahí está y aparte tiene mucho mucho valor este mazo se adquiere mucho valor aunque en las cuatro primeras se ponen a la mano la rebeló algo el tema de la lengua seca claro para el de feri tiene sentido tiene sentido si era yo de robar tierras como que mejor no mientras primera carta de tu biblioteca con una de ellas en tu mano y resto en el fondo la biblioteca si encuentro turno extra también vale no está mal no está mal la verdad no voy a quejar esto yo ya recuerdo saber que encuentro o no ahora van los tejidos de feri vidrio en el hotel y un poquito más vivo que no estaría más esto tiene rebadir lo que tengo que ver que voy a darle turno y en su turno ya veré qué es lo que hace que suele ser lo mejor no suele ser lo más práctico por esto fue mi tenía bajado a la isla en este caso para poder lo vinciendo bueno pues devolver la mano ok fantasma de aerorinas intentar hizo si no tiene más manada del estilo pues voy a intentar poderlo un poco no devolver la mano y en la mano yo que se iba a poner las idias mascotas porque tocan ya toca y vas a tirar el exil ya mala suerte pero bueno si no lo hace mejor para nosotros ok pues elige esto obviamente no hay de otro viaje ese punto vale pégate feri creo que ha hecho un bloquear voy a parar con la tierra es un bloqueando en este caso o no prácticamente son 31 33 por transformar a otra de arte real importante ahora mismo sea bueno no no otra de adiós la equis causa de no podrían aportar no es muerte feri de feri puede darme ventaja para hacerme contra el turno extra creo que voy a bloquear a mí no me ha gustado nada la jugada que he hecho por el tema de ese de que no me ha hecho muchas gracias pero creo que aquí lo importante es un bloqueo y mantenerte feri vivo por ahora aunque luego lo va a exiliar de hecho y un mito no voy a hacer un menos dos pero para mantenerlo vivo está bien mantenerlo vivo vale a mejor lo hubiera dejado matar dejado a morir mejor dicho sí bueno pues tuvieran maná azul para jugarlo vinciendo esto la lluvia de recuerdos pero no ha sido el caso bueno pues un bloqueo lo dejo vivo me parece mejor menos todos venga turnos extras por favor gracias muchas gracias de hecho de hecho ha venido genial la verdad de puta madre y voy de nuevo por qué no son siete manadas para menos justito me ha costado y valente otra cosa que quiero yo por ejemplo es que es una win con la fin a cabo tras mucho manera con la medición del niño duplicador como tiene 8 contadores ya te pones un montón de toques en este estilo y bueno pues se empieza a pegar los pies como panes empieza a hacer lo que tú quieres de verdad vamos a ver vamos a ver vamos a ver hacer aquí de recuerdos turno extra otro turno extra me gusta me gusta mucho pero creo aquí no creo que me queda uno de ellos y cargar de cica tirado mucho valor tiene mucho mucho valor y se va a quedar a mi mano los ojos voy a hacer de hecho en este caso no lo sé y hacer algo espero saber el que es importante voy a hacer tierra girada agrego man aquí verde en este caso más uno de feria enderezo criatura bueno poniendo esa criatura poniendo esta criatura ya bueno voy a hacerlo así porque ya se me sale la pila pero pero en el estado de criatura la tierra para adelante voy a hacer en este caso posadero adinerado más carruaje de chica me da mucho más yo lo dije era en contra de la tecla para que más afuera bien el mazo era una piso laborativo una jodida piso nada más lo que es el mazo así de simple digo así de simple es una piso nada ahora de verdad y bueno por eso el mazo es muy fácil llegar a más y menos cuando nada a mi servicio perfecto perfecto pero es eso que el mazo es muy fácil el rumino un montón ya que son los resultados que saca ventaja de la nada del culo tinta saca ventaja no sé cómo lo hace pero te saca ventaja del culo perfecto exilamente feria delante está para ti o incluso carga de chica vamos a ver carrera de chica se va a arrepentir de ello se va a arrepentir dejar el tercer vivo con lo que tengo en la mano madre mía tío madre mía y apresó entendido perfecto la de tres años justo al mes ahora la cago pero no en la cola dos lagos para que la cada mucha vez haciendo esto la cagado tela de veces así que bueno vamos a intentar no cargarla más un bloqueo y un buen robo sí señor llegó a tierra por lo dicho delante o algo turno extra o pego algo de todo lo que puede hacer de todo literalmente voy a pegar de 4 de congresa de tierra seguramente pero primero antes que nada que por cierto tengo mucho maná que lo pienso tengo bastante maná a ver claro me bloquea si se muere un vídeo suyo no para esta manera de ser entrevistas a 23 vidas lo que no se muere este bicho no pasa nada dicho pegado yo que la cagada salir y la cagado pegando pero bueno cosas que pasan no voy a hacer turno extra no vale para nada de interés ahora mismo pero bueno voy a hacer más un anteferi para sobrecargarlo sobrecargar los dos y pues poco más me interesa este que da igual dicho da igual 6 contadores tratamos a nada de poner ponerle ya los contadores que le faltan y poder sacar mucho mucho más ventaja de él cuantos 16 hemos jugado quiero ver los turnos extras por favor hemos jugado a ver los exiliados hemos jugado dos turnos extra nos falta uno en el mazo así que es muy probable que es muy improbable mejor dicho que lo encontremos con esto muy muy improbable claro pero otra cosa hay cosas que quiero encontrar hay cosas que quiero encontrar sin temas de infancia como esto coma más uno de ellos y el otro va a ser lo mejor en realidad no va a ser ausencia viene muy bien lo pienso son algo humana o sea luego son tres manas por ahora más dos manas son cinco menos para jugar coma para comer a jugar no pasa nada de hacer hecho un menos tope ha hecho un menudo antes para encontrar tu nuestra si lo encontraba importante pero bueno ya que estoy ahora el campo de esta más o menos bueno no es tan mal la verdad si creemos te feliz más te feria vamos a tener porque no venga para adelante si venga te feria y así me monto tú unos guapos una putada porque por ejemplo si hubiéramos encontrado con la carta de sí de maná sobre antes y hubiera recuerdos con maite feria hemos hecho de interesar haber hecho te feria otra vez bueno y a lo mejor hecho menos tres o menos dos con ya depende no pero podrá haber hecho más cosas queda el turno por ahora no voy a pegar ni hacer nada porque no afina como no vale para nada pegar lo agradecerá un bloquear para un uso y de pérate feria y mira que entre el daño no me importa ya con coma en mano la cosa le pinta mal 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 la verdad donde van a comienzo tu mantenimiento de cada mantenimiento que era una ficha de criatura bueno azul verde 333 y aquí el único que me sirve con él por ejemplo en este caso el perfecto que me sirve con cátaro brutal que es lo que yo no quiero que todo brutal si quiere exilarme para un turno para jugar lo normal entre el daño no bloqueo obviamente con todo el nuevo que era súper poco queda súper por cuanto se llegue a lo que queremos ya lo vamos a hacer voy a hacer coma obviamente me diréis cristian pero tiene la mano un catarro brutal y te puede liar a 13 14 ya lo sé perfectamente pero bueno tengo para matarlo así que no me importa no me importa mucho voy a hacer de feria y de hecho en este caso ahora no puede ser de feria bien para tierras a finales para nada la tierra para nada bueno cuando toquen por menos con coma y así constantemente y espero que sea útil o sea que me sigue con el catarro brutal como quiera y que me pegue ojalá en serio ojalá que lo haga de hecho ahora pienso no me viene más la tierra porque tengo que pagar maná para hacerle tarjetas sus bichos así que oye pues no está mal sino el cabo perfecto si a menos por favor pega me revienta en la boca y spellbinder spellbinder me hacen respuesta así la esencia fatídica aquí para que vuelva mi coma que es mío y para automáticamente todo lo que tenga que pagar no importa el campo de batalla y así mismo en lo que quiera y yo me bajo de la mano te la puedo jugar los equipos de la mano sin ningún problema de hecho ahora ponemos un montón de tokens pero me está quitando todo lo que puede haber ocho manas tío o sea me está inflando aquí inflación por un tubo básicamente me quita de feria qué bueno no es que me junto era tanto pero podría me gustaría que valiera cuatro semanas siempre tanto ok perfecto eso va a pasar son dos años y ojalá en cuanto a tu turno extra por favor otro turno extra fish vale perfecto tengo un montón de mano ya no importa mucho tengo una de sobra bueno no está mal robar lo pienso voy a hacer de hecho si tiene más cuota puede venir bien ahora mismo pero esto se sacrifican y preguntas de la mejor vida para agregar mano azul no se sacrifica en lo bueno es permanente tío es una puta sacada de hacer de feliz de fe y hago esto si tiene mascotas porque tengo mismo 7 8 9 10 11 semanas tengo justito para hacerlo y pues a lo mejor con cd no quién sabe voy a pegar voy a pegar voy a pegar 6 con coma toquen los decoros toquen para que ya pegar con ellos y publicar a mejor con estos bichos que no me viene bien que bloquea con ellos así que bueno pues no me conviene yo creo que ya tenemos menos inflación en la en los costes la verdad que me duele tela o sea me doliate la tía cuando no podemos jugar nada carga de zika tenemos menos inflación de una mano genial menos dos en vez de interesar a voy a hacer menos dos ni bien y atacar festival por poner el campo de ya no a ver qué cojones pongo tío como revienta la mesa me ponía ni duplicador y posaderos por decir algo por expone algo mejor dicho y viajar tierra puro asco tío me doy puro asco este mazo da mucho mucho asco a la mano lo que sí que tiene mucho mucho taxis ahí está tiene mucho que no pagar por todo el mundo de maná tengo que hacer muchas cosas sobre todo un bloque con regla ni creo que la ha venido bien a menos que tenga otra y reina en la mano lo he visto mal el que bloque con ella pero bueno allá es no lo que quiera hacer la verdad allá de la verdad como él quiera puedo pegar con los dos tierras y que bien voy yo vale pues mira voy a intentar hacer algo antes de ello va a intentar mejor tapearles todos los bichos y talamente con las serpientes y ver si poten letal en el turno sería gira frente de ti bueno para activar sus obligadas activadas perfecto y repartir este puedo pagar maná no me importa pero tengo para ganar más no para que yo significa otro permanente o sea 3 serpiente pero claro pago maná y etapeo cual más tío con etapeo ahora meterle quizás me viene bien a ver realmente de tipo el espele winter porque es el que puedo ahora mismo sacrifico que me de la hostia del siglo en quiero que vaya con la partida y me está poniendo en notar en serio para comanada de sobra que tengo perfecto y así voy yo en su turno ok se pone en su mano vamos a hacer cuentas un poco como instan así que no me importa sería yo bajo tierra puedo tengo para cuatro manas de hecho para y para contería pero tengo a pagar cuatro manas para hacerle target a los dos así que tengo que contar con cuatro manas menos en mi pool en mi pila o yo que se encuentro extra bien de intentar hacer esto no me voy a trapear primero voy a trapear voy a trapear primero a ver qué tal aquí automáticamente es muy es muy meticuloso este proceso de hecho estoy tardando tela bastante me duele pero bueno creo que va a valer la pena no pegamos de hecho de 5 y 27 esto no pega la putada de aquí para comanada de sobra venga y automáticamente y permanente si dios que te lo digo en serio me voy a morir del asco también es muy bien de las cotas veando permanentes literalmente otra cosa estoy haciendo tapear puntos permanentes así de simple puede pegar con las tierras las malas pegó canaderas 6 en este caso que son 12 más 5 por aquí son 17 y dos daños son 19 y se quedan una vida tío con la vida he echado cuentas de cada una vida se quedó en serio de cada una vida ya no puede permitirme eso no puede permitirme lo digo en serio voy a hacerte feri a ver si encuentro esto me encuentro ya la win con cualquiera de ellas me vale no más como no han implicado tampoco yo ya recuerdos quizás estoy buscando el turno extra que me queda ya he echado cuenta y no me encantaría matarlo pero no lo mato no lo mato aunque quieran lo mato la verdad sí porque son 5 y 27 como dicho antes 5 y 2 7 7 y 12 son 19 más 3 que pega eso también se reduce su fuerza pues no no me da que se veía recuerdos por ahora lo dicho a ver si encuentro eso lo que estoy buscando el turno extra y ya pues acabamos la partida hagamos el vídeo tío madre mía el vídeo más largo imposible madre de dios aquí el adversario de cal festival me está muriendo tela transformó perfecto transformó de nuevo está pegando aquí dios mío la hostia niño y otra por desgraciado está pegado así que bueno tenemos que conformarnos a ver voy a pegar ya que ya estoy tardando la verdad tocar con todo literalmente excepto con esto la última larga la historia esa épica es épica es muy épica pero es súper larga o sea yo no sé si el día me da para procesar este vídeo por lo mismo que es súper larga la partida está viendo pongo toque de hecho de la copia de esta la ficha está madre dios pero larga dios la partida y bueno pues a lo que entre madre de dios venga ya por favor venga vale son seis por ahí siete vidas deja una vida a una vida dios la de esto deja a una vida solamente y que me queda por hacer nada más al festival y a ver qué permanente mito que creo que no me quedan más permanente como no sean tierra más importante no me quedan y a pesar primordial es asqueroso transformó y que se transformó el bosque que está rodeado pero transformamos voy a hacer en este caso el menos 3 claro mucho antes es un 15 15 cuando el bicho de ti un 10 10 puede ser es un 12 12 en este caso ok pues tú ay dios mío ay dios mío pero nunca yo creo que nunca mi vida jugar más tan asqueroso como éste esa ventaja del culo que saca ventaja del culo yo no lo entiendo muy bien saca ventaja del puro culo así de simple hemos ganado ese control hemos ganado bueno vamos a ganar esta agua y winnie que si te siento que no puede winnie tiene uno pero bueno es una taxa que más me tiene cartas buenas no está mal el mazo y dios es que he visto unos turnos de estos flipantes de ferie all all win con fan así de simple de ferie es para fan de apagar no para farme o no para un coño básicamente para rampeo así de simple para ram súper conciso no significa respuesta no serpiente o si yo que se le consigo tapar algún bicho simplemente objetivo no pueden activarse sus habilidades activadas sé que no es activada lo sé pero voy a tapar alguno no aquí no aquí no hay no hay no ahí no tendría que ser a después el bien de ahora mismo lo que me conviene más y para comer automáticamente con vale perfecto exigirme si quieres para gomana pero dicho antes y ya me tirará como que el primer día el poca roya puede ser fatal brutal de nuevo adelante así sí que entra y eso sí me lo que el toque en el toque en 12 de verdad mucho mejor perfecto me toca no está sobreviviendo aquí para base de básicamente pues yo que sí que está sobreviviendo y no sé todavía ni cómo la verdad sobre ella pero no sé ni cómo la verdad no tengo ni puta idea voy a pegar y pegar y pegar sin simple tengo y punto tiene mismo del tres bloques cinco bloques sería para bloquear a este bloquear bloquear también lo que a los grandes que obviamente son grandes se esperan de letal básicamente de pegar con todo así que se consigue tener letal no voy a mirar ni la tierra ni nada voy a pegar con todo quiero no llevar la mesa sin duda llevar la amputa mi satio perfecto transformó ahí está con entonces excepto con esto y a ver cómo coño lo que ahora tío de tesoro entre comillas de tesoro que no se muere cuando lo usas que me gusta incluso más y ahora que la copa ya lo que hay y lo esperaba pasan tres por aquí y cuatro son siete será letal por ahora sólo pensaron lo sigue pensando la casino puede bloquear cosas que pasan ok que más los bichos aquí matan algún bicho escrito pero tiene que bloquear o bloquear como puede a ti no puede dejar pasar seis años ni de puta coña es que se muere es lo que pasa aquí que se muere así que no le queda más más alternativa que bloquear como pueda implicarlo bien no se muere sigue sin morirse el que es cierto pero para intentarlo así se sigue muriendo yo ya lo digo cuantos minutos de vídeo madre mía tío el vídeo más largo de mi vida el vídeo más largo de mi vida tío la parte más larga de mi vida 41 minutos bueno de partida no uno pero a lo mejor ya menos 30 minutos de partida más o menos puede ser 30 minutos de partida y así no cuenta con ese y adiós partida flipante gente el mazo dando de sí los frutos como dios manda y de locos yo de locos yo no sé si para hoy entender el vídeo por mí mismo porque es que mi pc ya está en procesar un vídeo de 20 minutos como para procesar uno de 42 minutos flipante y bueno digo que si te ha gustado este vídeo se merece un like y una suscripción sobre todo ok recuerda poner porque puede hacerte miembro del canal para acceder a contenido exclusivo enterarte antes de los vídeos y bueno pues sobre todo que es básicamente ok y saludos sobre todo mi mejor que blandín que es un gran miembro del canal y que bueno pues espero que de aquí un tiempo haya mucha más gente como miembros del canal así no tengo mucho más que comentar y vamos en el siguiente vídeo adiós